qué tal duelistas como les va yo les traigo mi ascenso a raíz de los duelos de la temporada octubre 2021 pero antes de comenzar con ello y mostrarles el mazo y las repeticiones vamos a hablar un poquito sobre el mundo de arc 5 que es el más reciente que se agregó en el juego ya pasó un poquito el hype de desde ello así que bueno vamos a ver nada más rápidamente los desbloqueados de los personajes ayuda ese te lo dan por defecto y lo ya empiezan a obtenerlos al subir de fase por decir bueno aquí no está pero a gong strong cuando llegas a la fase 5 ya te aparece en el portal pero eso está cuando pasas a la fase 6 que te aparecen las misiones de desbloqueo y luego a lo que es a ayuzu es a partir de la fase 10 10 o 11 no no me acuerdo que es cuando ya te empiezan a salir las misiones para poderla desbloquear y luego a lo que es a silvio sabatari él tiene esta misión secreta ya que no te aparece en ninguna fase simplemente es por ganar 500 mil puntos o más en duelos en este mundo los que ganes en los demás no no se suman así que tiene que ser en este que para ello yo les recomiendo que utilicen algún de acto duelo que tenga cartas que utilicen cartas refractivas brillantes y que pues se puede hacer invocaciones por ya sea sincronía o exis para que les aumenten un poquito más la cantidad de puntos y también bueno podrían utilizar potenciadores para ello y bueno y como son son puntos no son no son cofres porque puedes estar utilizando por dos y no sé sacas cuatro mil puntos pero con el multiplicador se te va a ocho mil en teoría te dan ocho cofres pero lo que se te suma son los puntos así que mejor por uno y bien aquí está bombstrong y lo que es de clan él se desbloqueó en su propio evento que acaba de pasar hace poquito ok bueno ahora sí vamos a lo bueno a lo que es el vídeo y bueno pues nuevamente las orpías lo vuelven a hacer aún y con la banlis como quiera puede llegar a raíz de los duelos de que les muestro el mazo aquí está aquí lo que les pegó en la banlis fue egotista elegante que la pusieron a dos y bueno anteriormente en mi otro vídeo de red de los duelos llevaba dos también nada más que le metía lo que era el agujero trampa traicionero que hacía pues unos win excelentes pero bueno ya no ya no lo puedo traer así que no nada más son dos y lo que hice bueno simplemente le metí corte de karma ya todo lo demás es lo mismo la misma habilidad y todo así que ya no hay que explicar tanto en las cartas casi todas son de su propia caja nada más está de aquí bueno esta ya no hay posibilidad de bueno de hecho creo que en el en el reciente evento que terminó de del estado creo que si estaba no recuerdo pero creo que sí la vi por ahí sí ok ya lo demás pues son de su propia caja los del extra de son dos de aquí la cucarachita la araña esto para cuando sea mi romance ok así que bueno ahora sí vamos a las repeticiones ok el primer duelo leyenda 1 eeuu 16 fútbol ok vamos primero marca de regón cabeza aquí yo pensé dije bueno estará utilizando el un un mazo para farmear el tablero porque no trae pero bueno no fue así ok aquí bueno el combo ya conocido bajo a la perfumista y luego ya añado el gotista lo bajo para poder invocar a la dama la arpía cibernética ok ahí está como bajé al oráculo bajó al oráculo y luego activo la habilidad regreso una carta reciclo y ya es todo aquí el adversario no hizo nada y bueno yo como tengo a la arpía cibernética puedo bajar esta de forma especial para no gustarme la invocación aquí hago la cucarachita luego luego se rinde porque pues ya se venía otra invocación y luego ya no traía nada bueno no sé después vemos al último vemos los decks ok vamos con el que sigue el segundo duelo otro de estados unidos yami yogi todo aquí si ganaba subía de rango y otra vez me tocó primero ok aquí afortunadamente otra vez me toca abrir con perfumista que se vienen las mismas jugadas bueno nada más aquí le cambié no me traje a el gotista sino simplemente al descanso porque tengo esta de aquí y como tengo otra otra carta de monstruo arpía en la mano puedo puedo activarla y traerme a como se llama canalizadora arpía que bueno hace su efecto descarto una y lo invoco a otra y así ahí esta canalizadora su efecto y bueno para estar reciclando por eso me traje al oráculo y bueno aquí como alcancé a tener cuatro pues ya puedo activar la habilidad ok lo voy a hacer ahí robo dos cartas bueno regreso los tres robo dos cartas aquí se tiene lo que es la cadena y la gotista pues para ahí para despistar un poco al enemigo al adversario que hace él es de los dark lords hace las jugadas de dark lords así ok invoca y luego activa su efecto regresa uno y otro y otro la trampa órale ahí ya se pone un poco interesante el asunto setea la trampa y activa la movida del dragón esa carta le queda bien a ese mazo porque se agrega a estos dos dragón de avance de ojos anómalos y aquí activa el efecto pero antes de que se resuelva yo activo la carta cadena demoníaca para bloqueárselo pero el que voy a y luego ya activo la carta la el efecto de la alpida pero el que voy a levantar va a ser a este de aquí porque no quiero que en el siguiente turno está haciendo sus efectos ahí con la trampa y todo ese rollo entonces mejor lo levanto a este de aquí el amdosk ahí está bueno ya se lo bloqueo aquí que hago yo le traigo la trampa bueno ahí la activa pero como no lo tenía en el campo porque tiene que ser con una carta de la mano o boca arriba no tenía en el campo así que tiene que ser de la mano entonces ya con eso pues le quito un poquito aquí de juego y bueno el cadeno el efecto y le levanto a a el monstruo este ok aquí bueno pues ya hago las jugadas y ya se rinde porque ya no trae nada pero está bueno ese combo ok vamos con el siguiente mb mb indonesia ok vamos a ver que trae empuje segundo equilibrio ok este es el duelo de contra los triamil este duelo estuvo interesante ok ahí no puedo hacer más porque por la habilidad ya que como se fue baneada pero bueno como quiera no se preocupa aquí bueno yo otra vez perfumista y el hace sus jugadas como este la mando al cementerio puede invocar y luego este de aquí aquí yo bajé a a la activé la territorio de herpías para tornarle esas pero él hace primeras jugadas en cadena baja esa otra vez y bueno como tiene dos las destierra y me torna una carta elige esta de aquí y se trae el elfi aquí y la neta bueno ahorita van a ver no sé por qué no no hizo no lo bajó pero pues bueno activo el botista y bueno se viene la arpía cibernética y esta de aquí activo la señal histérica de una vez también encadeno esta de aquí para bajarle puntos de vida mejor le regreso a esta porque esta también es algo peligrosa porque puede estar reciclando sus cartas y aumentando puntos de ataque y bueno cual modo voy a regresar pues la de la del cementerio para estar reciclando ok aquí vuelvo a activarla bajo una pepeo la la cadena demoníaca y aquí es lo que le digo la carta de el finge creo que se llama aquí está si una de más cartas tenía miedo de boca arriba que contra las excepto a ella misma son destruidas en batalla aunque perfecto una carta puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano no sé por qué no la invocó ahí se la destruí no la invocó y bueno yo le pegué aquí la baja pones ahí aquí yo pues como activo una yo se la levanto bueno me la destruye pero se queda sin campo de aquí como yo ya tengo cuatro o más arpías 1,2,3 ah chis porque como ah bueno es que son cartas arpías ok este pues ya activo la habilidad pero no la voy a a bajar porque si se la destruye esta de aquí lo que hace es de que invoca de modo especial un mosotiramide entonces pues no le voy a arreglar la invocación de la finge entonces no mejor no aquí mejor ahí me la llevo tranquilo atacando bajo otra vez a la alpía y ya se rindió si no sabes cómo jugarle a ellos en cuanto a que va a activar y estar un poquito siguiendo la pauta de sus invocaciones y sus activaciones de cartas mágicas te ganan para eso tienes que estar muy bien al pendiente de ellos ok vamos con el siguiente Chris ok Perú portavoz oscura harley carmín ya tiene rato que no me tocaba contra ellos que igual voy primero y nuevamente con perfumista como me quiere la perfumista pero bueno igual no hice su invocación sino mejorar la camisadora para generar más cementerio y y tener más recursos ok tres bajo esta de aquí ok seteo 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 y reciclo aquí la idea es bueno como tengo la corte karma es desterrarle al al monstruo que vaya vaya a bajar a la adivinadora que es cantante ya con eso estamos del otro lado aquí no espero ahí bajo una no pasa nada esta no es cantante la que sigue si entonces esta se la destierro la otra se la levanto y bye bye no se tiene una carta pero es igual lo que haya sido aquí una agotista bajo otra tengo todavía mi invocación especial bajo la cucarchita porque lo que quieren ellas es bajar a eliminadora todo pero ya con la cucarchita se lo impido ok no tiene nada para negarme y yo pego que pego ok ahí ya saco la que es corte karma pero bueno yo me la me me levanto mi propia carta y sigo pegando ok se está quedando sin recursos aquí no pone nada sigo bajando sigo pegando y se acabo ok ok ya no son tan fuertes pero de repente dan la sorpresa ok aquí voy contra leandri leandris ah nombrecito que se pone susu 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 boyle soy segundo a de ser de su arquetipo de como se llaman las melodiosas melodiosas sí ok hace su 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 efecto cementerio recicla aquí hay que tener cuidado con ellas porque tienen una carta melodiosa que al momento de que tú ataques la descartan y te bajan a cero el ataque de tu monstruo y pues a veces con eso es definitivo del duelo aquí yo dije bueno que hago me agrego egotista o este de aquí mejor este de aquí porque tiene una caseteada pero yo tengo este de aquí así que pues no hay problema le active pues que le active el negocio este elegante no activa nada había timing entonces dice bueno ahí hay que ver qué rollo se activó efecto y activó mala puntería dice cuando ves activada una carta o efecto de tu adversario selecciona una carta en el campo que no sea esa carta seleccionas otra y la destruyes yo creo que esta carta no la jugó bien no la jugó adecuadamente la pude haber jugado mejor aquí me destruí esta bueno yo como quiera bajo la otra bajo a la a la a la opción ética aquí es donde les decía bueno activó la habilidad aquí lo que iba a hacer era activó esta ahí es cuando él debió activado mala puntería porque como active esta él encadena la la mala puntería y me destruye a esta obviamente a lo mejor yo le hubiera levantado esta pero ya me quedo yo sin campo creo que por ahí si le falló la activación de esta como les digo aquí tienes que tener bien en cuenta cuáles son las jugadas de tu adversario qué carta se agrega y demás en cierto modo también adivinarle un poquito y aquí yo al utilizarla el descanso me tocó por suerte otra gotista elegante así que bueno pues hago la invitación otra vez y ya simplemente teo 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 corte calma por cualquier cosa pero ya no fue necesario y ya se armó mi ascenso a cojo ok ahí están los cinco vamos a ver los mazos que me enfrenté que bueno pues ya se reinició la temporada que son estos últimos cinco desde aquí era hoy este mazo pues bueno le metió a los truenos y cristón pues bueno por eso no hizo nada porque como que no no va luego el yugis los señores oscuro que esta carta como les digo le va muy bien la gente lo sigue jugando ok quien sigue ah este aquí que eran los triamit ok 2 3 2 2 3 3 bastante estándar aunque bueno en lugar de esta le hubiera puesto corte de calma o no sé un como se llama la otra cadena amoníaca y la estradec está bien monstruos 3 monstruos 4 excelente ahora las adivinadoras ahora las adivinadoras ok 3 1 2 es que son demasiadas cartas mágicas 1 2 ok ahí está bien algo estándar y el último esta creo que es la que le digo ah no no es cierto ¿cuál es? esta durante el cálculo de daño en el turno de cualquier jugador si un monstruo melodioso que controla la batalla con un monstruo torresario puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano hasta el final del turno cambia a hacer el ataque y la defensa y la juega a 2 yo no tengo ninguna es que no me ha abierto esa caja entonces hay que tener cuidado y luego si bajan a a esta no no esta no puede ser destruida en batalla ni por efectos de carta apenas a menos que sea bueno con la con la con la pieza monética la levantas o corta de karma pa'l río ok bueno pues esos fueron mis duelos de ascenso a rey de los duelos y bien si te gustó el vídeo puedes darle un like caso y ya estando por ahí puedes considerar suscribirte para apoyar más aún al canal ok nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias adiós adiós